Tras el escalofriante caso de Jeffrey Dahmer, Netflix nos trae ahora la historia real del enfermero asesino Charles Cullen. Un hombre que acabó con un número aún sin determinar de personas, aunque se piensa que fueron más de 400. Los actores Eddie Redmayne y Jessica Chester se meten en la piel de dos enfermeros de la UCI que entablan una amistad y que acabarán enfrentándose cuando todo sale a la luz. En este vídeo te resumo, el Ángel de la Muerte. Esta historia comienza en un hospital de Pensilvania en el año 1996. Un enfermero llamado Charles Cullen mira preocupado cómo una persona que ha sido su paciente fallece tras un ataque. Nos vamos así siete años después hasta un hospital de Nueva Jersey. En él trabaja Amy como enfermera de la UCI atendiendo a diferentes pacientes cada día. Entre esos pacientes está Anna que ha sufrido una reacción alérgica a un antibiótico y que está siendo acompañada por su marido. Amy tiene exceso de trabajo y se alegra cuando una de sus superiores le cuenta, después de echarle la bronca por dejar que el marido de Anna se quede a dormir, que han contratado a un nuevo enfermero para así agilizar el trabajo. Algo que coincide con los primeros signos de la enfermedad que le van a detectar a Amy. Miocardiopatía. La chica sufre un fuerte dolor y le falta la respiración mientras trata de mover a una paciente. Tras recuperarse, Amy vuelve a casa donde una vecina la ayuda a cuidar a sus dos hijas pensando qué hacer. Si decir lo que le ocurre y exponerse a que le den de baja cuando aún no tiene el tiempo suficiente trabajando para acceder a un seguro, o hacer como si nada, arriesgándose a que un día sus hijas tengan que presenciar algún momento desagradable. En medio de este dilema, Amy conoce a Charles. Ambos se cuentan un poco quiénes son, mientras Amy le explica al chico cómo funciona el hospital a la hora de sacar cualquier tipo de medicamento. Charles le cuenta que viene de otro hospital, sorprendiéndose a Amy al enterarse de que tienen una conocida en común que trabajó con Charles en el último hospital en el que estuvo. La chica además presenta a Anna y su marido al nuevo enfermero, contándoles que él se encargará en ciertos momentos de sus cuidados. Entre guardia y guardia, Amy y Charles se conocen cada vez más, enterándose a Amy de que Charles también tiene dos hijos a los que no puede ver porque su mujer se los ha llevado a seis horas de camino, explicándole que ésta le odia y que se le ha metido en la cabeza que mató a su perro. Unos días más tarde, Amy siente la debilidad con la que le está dejando la enfermedad cuando discute con su hija mayor soltándole ésta que nunca está en casa. Amy vuelve a sufrir un ataque durante una de sus guardias y esta vez está ahí Charles que le dice va a cubrirla cuanto tiempo haga falta hasta que cumpla el tiempo necesario para poder pillarse la baja. Conforme pasan los días, Amy y Charles se llevan cada vez mejor. Una amistad está creciendo entre ellos cuando de repente se enteran de que Anna ha fallecido repentinamente y sin explicación. Charles y Amy tratan de arreglar el cuerpo de la mujer mientras el chico le explica a Amy el trauma que le dejó el ver a su madre muerta en el hospital totalmente descuidada. Amy se compadece de él, diciéndole que van a hacer todo lo posible porque el marido de Anna se la encuentre lo más dignamente posible. Tras el fallecimiento de la paciente, los inspectores Danny Baldwin y Tim Brown llegan al hospital para intentar esclarecer los hechos. Sin embargo, ya han pasado siete semanas tras la muerte y el cuerpo de la anciana ya lo han incinerado. Una forma de actuar un tanto extraña por parte de la dirección del hospital que pareciese no facilitar las cosas a los policías. Estos que no entienden muy bien la investigación interna que el hospital ha hecho durante esas semanas comienzan a investigar más profundamente. Mientras tanto, Charles conoce a las hijas de Amy y éstas comienzan a acostumbrarse a las visitas del chico que cada vez pasa más tiempo con ellas. A pesar de las directrices de una de las jefas del hospital, los inspectores consiguen tener entrevistas con los enfermeros de la UCI para intentar aclarar los hechos alrededor de la muerte de Anna. Eso sí, la mujer insiste en que sean entrevistas cortas y que no se sobrepasen en ningún momento. Con tal situación, los policías aprovechan una salida de la mujer para enseñarle a Amy el historial de Anna preguntándole si ve algún tipo de anomalía. Amy les dice que hay un exceso de glucosa en la sangre y que no es algo habitual. Con esta información, los agentes ya tienen confirmación de que la muerte ha sido provocada, prosiguiendo con la investigación cuando vuelve a producirse otra muerte y a Amy le vuelve a dar otro ataque. Charles utiliza su código para sacar una pastilla escondidas para Amy, animándola a seguir callada hasta que pase el último mes que necesita para poder tener la baja. Durante este tiempo, el inspector Baldwin va a visitar a la directora, encontrándose con un montón de trabas por parte de esta. Esto acaba alterando al policía que grita a la mujer, dándose cuenta en ese mismo instante que acaba de complicar aún más la investigación. Amy en ese momento está atendiendo a una nueva paciente que viene junto a su marido y su recién nacido bebé. Mientras la investigación sigue y Amy lo mismo con su vida, la enfermera se da cuenta de que algo va mal en Kelly. La chica está desvariando y no es capaz de apretarle las manos a Amy. Cuando Amy va en busca de ayuda, Kelly sufre un ataque siendo imposible para los médicos mantenerla con vida. Amy tiene que contarle al marido lo que ha ocurrido, quedándose con su bebé mientras Charles la observa a lo lejos. Días más tarde, los agentes deciden ir hasta la casa de Amy para tratar de convencerla para que los ayude con las misteriosas muertes del hospital. Estos le cuentan que sospechan de Charles, diciéndole a Amy que el chico es un buen enfermero y que no ha habido problemas con él. Amy, sin embargo, empieza a fijarse en él decidiendo quedar con la enfermera que ambos tenían en común. Amy le dice que ahora trabaja con Charles Cullen y la cara de la mujer cambia por completo. Esta le cuenta que sospechosamente murieron bastantes pacientes durante el tiempo que Charles trabajó allí y que casualmente desde que fue despedido no ha vuelto a ver una muerte en circunstancias parecidas. Con los datos que la mujer le da, Amy corre hasta las bolsas de suero para comprobar si es ahí donde Charles inyecta la insulina. Tras comprobar varias bolsas, da con una que tiene un pinchazo. Amy sufre tras esto un desmayo y se despierta en una cama del hospital siendo atendida por Charles. La chica decide darse la alta voluntaria y no tiene más remedio que aceptar que Charles la lleve a su casa para no hacerle ver que sospecha de él. Al día siguiente, Amy les cuenta a los inspectores lo que ha descubierto y los tres llegan a la conclusión de que la única forma de demostrar el asesinato es pidiendo al marido de la última paciente fallecida que acepte exhumar su cadáver. El hombre acepta y mientras hacen la autopsia a la chica, Amy vigila de cerca a Charles para evitar más muertes. Tras esto, consigue sacar el registro de medicamentos que Charles ha sacado en los últimos meses, diciéndoles los policías que no son pruebas que le sirvan, ya que el chico al instante de solicitar los medicamentos los cancelaba. Amy les explica que es un fallo del sistema, pero que a pesar de cancelar, la caja se abre y Charles pudo haberse llevado la digoxina, uno de los medicamentos que también echaba en el suero para cargarse a sus víctimas. Los inspectores le explican que tendrán que ir por otra vía, mientras los jefes del hospital se reúnen con Charles para explicarle que por falta de veracidad en el contrato deciden despedirlo. Una excusa bastante rara para echarlo, ya que el hospital prefiere mirar para otro lado y no armar un escándalo que les pueda repercutir. Charles es despedido y cuando Amy regresa a su casa tras una jornada intensa, se lo encuentra jugando con sus hijas. Amy haciendo como que no pasa nada, consigue explicarle que quiere pasar más tiempo con sus hijas, pidiéndole que se den un tiempo sin verse hasta que esté menos agobiada. Charles la entiende perfectamente, pidiéndole a Amy perdón por alejarse de él el mismo día que lo despiden. Es así como los inspectores le piden a la chica los ayude a arrancarle una confesión a Charles, la única baza que tienen por el momento para poder detenerlo. Amy lo llama por teléfono en presencia de estos y queda con él para comer. La chica, totalmente microfonada y supervisada desde fuera por los agentes, va a intentar que Charles lo confiese todo. Cuando el chico llega, le cuenta a Amy que ha conseguido un nuevo trabajo en otro hospital. E intentando que todo parezca natural, Amy acaba preguntándole por lo que se dice de él en el hospital. Charles se pone de repente tenso y muy nervioso, cambiando por completo de tema y marchándose cuando ve que Amy insiste demasiado en que le cuente qué ocurrió en el hospital. Los policías le dicen que lo ha hecho muy bien y que tienen suficientes indicios como para detenerlo. A Charles lo detienen de camino a su trabajo, pero no dice absolutamente nada de los crímenes. Los policías saben que tan solo tienen unas horas para conseguir la confesión del hombre, o si no, tendrán que soltarlo. Tras la insistencia de uno de ellos, Charles se pone totalmente agresivo y a la defensiva, y es cuando el agente le comenta a Amy que van a tener que soltarlo, cuando la chica decide por el temor a que pueda hacerle daño a sus hijas, armarse de valor e ir a hablar con él. Amy lo trata con ternura ofreciéndole su chaqueta para abrigarlo, y pidiéndole perdón por no haber estado ahí cuando lo despidieron. Cuando Charles empieza a sentirse cómodo con ella, esta le dice que necesita que haga algo por ella si tiene aprecio por ella y sus hijas. Charles acepta que lo de las muertes en el hospital fue culpa suya, y con ayuda de Amy empieza a dar los nombres de algunas víctimas de las que se acuerda. Charles es detenido acusado de asesinar a 29 personas, aunque la policía sospecha que ha matado a más de 400 a lo largo de los 16 años que ejerció como enfermero. Todos y cada uno de los hospitales siguieron la misma dinámica, encubrir los asesinatos y despedir a Charles sin levantar ningún escándalo. Tiempo después, Amy fue sometida a una operación de corazón y en la actualidad vive en Florida con sus hijas y sus nietas. Charles jamás explicó por qué hizo lo que hizo.